...en torno al tema. Dice Fraser que en Bolivia se han registrado protestas con los salarios, la escasez de energía eléctrica y los precios de los alimentos. Y en el caso de Cuba, dice que hay que esperar los casos de las reformas económicas. Así que son declaraciones. ...algunos titulares del año de alternativo y las califican durante esta jornada de extrañas. Habría que pensar que no tiene nada de extraño, siguiendo el historial intervencionista del comando. ...algunos titulares del país, Haití sigue siendo vulnerable a ejecutarse en la ciudad de México. ...para discutir el presupuesto de los comandos de Cuba en el año, respetando, muy importante, haber hecho una participación de colaboración en el autotráfico. Ojalá, no sabemos que Caracas ha presentado ante el nombre de los que se reconocen algunos otros organismos de la Ciudad de la Vida en su colaboración.